Disculpen que haya desaparecido, pero había estado celebrando mi cumpleaños. Regresé y hay un mar de información de los secretos de Dumbledore. Comencemos analizando las nuevas escenas de los spots televisivos y el video promocional con entrevista de los actores, porque, oh por Dios, es hermoso todo lo que vi. Así que caminantes, yo soy Rubén Caballero, y esto es Tina Reaparece Mecenas, Queenie traicionará a Grindelwald y Dumbledore confiesa su amor. Si quieren más contenido y noticias, sigan mis redes sociales. Para más literatura, mi canal secundario. Y para cine y anime, mi canal de TikTok. Ahora sí, comencemos. Ok, empezamos fuerte, porque gracias a una escena nueva en el adelanto con entrevistas de los actores de los secretos de Dumbledore, vimos a un grupo de magos atacar al unísono a Grindelwald, quien tranquilamente usa una barrera mágica para detener todos sus ataques, como si de unas vacaciones se tratasen. Y dejando de lado el tremendo poder del mago tenebroso, en la escena donde Fisius Scamander está al frente atacando, vemos al fondo, solo durante un instante, a Queenie Goldstein. Y Queenie también parece atacar a Grindelwald, levantando su varita. Esto nos podría decir que Queenie, después de todo, regresará al bando de los buenos al final de la película y traicionará al mismísimo Grindelwald. Hagamos un recordatorio del por qué Queenie se unió al mago tenebroso. En los Estados Unidos, el mundo mágico es muy diferente al mundo mágico de Reino Unido u otras partes del mundo. Gracias al Estatuto Internacional del Secreto Mágico, los magos deben estar en total secreto para los Muggles y la magia no puede ser mostrada a ellos. También existe la Ley de Rappaport, una ley que prohíbe que magos y no magos se casen o tengan relaciones amorosas, por lo que Queenie no podía estar junto a Jacob Kowalski, de quien se enamoró en la primera película. Queenie, sin importarle el riesgo, buscó a Jacob y comenzó una relación amorosa. Pero Jacob estaba preocupado por lo que pudiera pasarle a Queenie si el gobierno mágico se enteraba de eso. Así que Queenie lo controló usando la maldición Imperius y obligó a Jacob a comprometerse con ella. Cuando visitan a Newt, él descubre esto y libera a Jacob. Aquí Queenie y el mejor Muggle de toda la saga tienen una discusión y ella escapa con el corazón roto. Recordemos que Queenie siempre ha sido una bruja muy noble e infantil, por lo tanto inmadura. Al no saber manejar sus emociones, Binda Rossier la lleva con Grindelwald y este la convence de unirse a su causa, para que los magos dejen de esconderse. Al final de la segunda película, Queenie intenta convencer a Jacob, pero este no acepta ir con ella y la relación termina. Pero no creo que Queenie haya dejado de amar a Jacob y obvio, Jacob sigue amándola. Así que en esta película, gracias a la escena del spot, sabemos que Queenie regresará con el bando de Dumbledore y atacará a Grindelwald. Hasta ahora, hay una teoría que está sonando mucho, y es que Jacob será asesinado por Grindelwald o por su culpa, y esto hará que Queenie lo traicione. La verdad es que es una teoría muy triste y que me dolería muchísimo porque Jacob es mi personaje favorito de estas películas. Pero bueno, ya sabemos que Rowling puede darnos la muerte de personajes queridos en cualquier momento. Claro que existe la posibilidad de que simplemente se arrepienta de su decisión y no sea tan triste o dramática su redención. Esperemos que sea así. Jacob, no mueras. Además, ¿ustedes qué prefieren y qué creen que la haga cambiar de bando? En otro adelanto más extendido de la escena de la cafetería, donde se encuentra Dumbledore y Grindelwald, podemos escuchar más sobre su diálogo, y cómo el mago tenebroso trata de convencer al futuro director de Hogwarts de que se una a su causa. Y Dumbledore, por primera vez en la historia de la saga, confirma textualmente que estaba enamorado de Grindelwald, lo que lo llevó a planear todo con él e intentar cambiar el mundo mágico cuando eran jóvenes, antes de la muerte de su hermana Ariana. La verdad es que ya todos sabíamos esto, pero no estaba de más verlo en pantalla y gritar un poco. A pesar de esto, me llamó mucho más la atención otra escena, donde Dumbledore tiene el pacto de sangre en su mano y se lo muestra a Thysios Scamander. Aquí le explica que este pacto tiene la sangre de Grindelwald y la de él mismo reunida gracias a la magia, y es la razón por la que no puede pelear en su contra, y Grindelwald tampoco puede luchar contra Dumbledore, y una vez más confiesa que fue amor, arrogancia e inocencia lo que lo llevó a hacer tal pacto. Entonces muestra qué sucede si al menos piensa en ir en contra de Grindelwald, y el pacto de sangre se desprende violentamente contra la pared, arañándola, mientras el brazo de Dumbledore es estrangulado por la cadena, y al parecer de algún modo el pacto le dice que esos deseos van en contra de su corazón, lo que se conecta con lo que Grindelwald también le dice en la cafetería, sobre que recuerda cómo se sentía el pacto en su cuello, refiriéndose al pensar en ir en contra de Dumbledore. Y no sé ustedes, pero todo esto además de tener magia, tiene cierto contexto sexual y está muy bien, he dicho. Y por último, lo que esperábamos, Tina Goldstein aparece en un par de escenas al menos, aunque muy cortas, ya pudimos verla. En la primera imagen vemos a Tina con un abrigo blanco muy elegante e increíblemente hermoso para mi gusto. Se encuentra con Newt en las calles de Nueva York. Por la expresión que tiene, es posible que no se haya visto con el magizólogo desde hace un tiempo. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué todavía no se mudan a vivir juntos? ¿No ven que el mundo mágico está por caer y estos no se deciden? Por algún motivo, Tina sigue en Nueva York trabajando para MACUSA, seguramente siendo Aurora o incluso jefa de ellos, lo cual también me encantaría. Y Newt sigue en Londres estudiando animales fantásticos. Y no sé ustedes, pero a mí ya me urge que se casen estos dos. En la segunda escena, Tina parece mirar algo en el cielo o hacia arriba, bastante preocupada y seguramente se encuentra en MACUSA o con otros trabajadores del gobierno mágico. Lo digo por la vestimenta de todos ellos. Ah, y disculpen la mala calidad de las imágenes, pero fue lo que se logró recuperar de los adelantos, ya que no fueron subidos en alta definición como nos gustaría. Y le doy un agradecimiento especial a Club Potterhead, que es de donde saqué las imágenes para este video. Y ya para terminar, creo que se están pasando un poco con los adelantos. Nos han revelado ya mucho sobre lo que sucederá en la película, dejando pocas sorpresas para la pantalla. Y es que hasta ahora sabemos de la pelea entre Credence y Dumbledore, donde gana el segundo. Sabemos que Credence quizás sí sea un Dumbledore. Sabemos que de algún modo el pacto se romperá y habrá enfrentamiento entre Grindelwald y Dumbledore. Queenie regresa al bando de los buenos y muchas otras cosas. Espero ya se quede hasta aquí los adelantos y lo demás podamos disfrutarlo de primera mano en las pantallas del cine. En fin, se vienen más videos del mundo mágico porque todavía tenemos que hablar de Hogwarts Legacy y los nuevos pósters de los secretos de Dumbledore que se estrenará este 14 de abril en toda Latinoamérica y el 8 en España. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like, activar la campanita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Caminantes, no olviden seguirme en mis canales secundarios y también en todas mis redes sociales para que no se pierda ningún contenido. Todos los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló El Caminante.